En la industria molinera de mayor capacidad productiva del país, que abastece un 55% de las entregas al centro-oriente de la isla, estuvo el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, en su visita de trabajo a la provincia. En la UEB Cereales y en Fuegos, el dirigente conoció que hay existencia de la materia prima para producir la harina de trigo hasta finales de año y por ende cumplir con el encargo estatal de la unidad. En el muelle de descarga constató la puesta en marcha de los transportadores exteriores y la grúa Vigán, que son esenciales en el proceso que se efectúa desde los barcos hasta los almacenes para su posterior procesamiento, además de ahorrar dinero al país por el concepto de estadías de buques en las radas y en Fueguera. El licenciado Dixon Martínez Vergara, director de la empresa, explicó a Morales Ojeda de otra importante inversión, tanto en áreas de almacenamiento como en la sustitución de elevadores y transportadores de interiores, que son esenciales para la vitalidad de la dinámica fabril. Entre las cinco industrias del país, la de Cienfuegos ha sido la más estable con una producción ininterrumpida desde finales del pasado año y promedian diariamente unas 200 toneladas de harina de trigo. Es una garantía para la producción de pan y todos los derivados de la industria alimentaria. Y que ustedes tengan el compromiso de garantizar la harina desde las tunas hasta el centro del país, es una gran responsabilidad que tiene un aseguramiento con esta inversión y con la materia prima que se ha podido poner a disposición del país y de ustedes en lo particular. Eso da también una tranquilidad, sobre todo, para la producción del pan, de la canasta básica, del consumo social. En fin, yo creo que es muy estimulante ver la inversión y ver lo que ustedes vienen haciendo. También conocer los ingresos que están teniendo los trabajadores por estos indicadores que muestran un resultado superior a otros momentos, que habla de eficiencia y que se traduce en más salario y beneficio para el colectivo laboral. En el recorrido también participó el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, José Ramón Montiagudo Ruiz. Ambos dirigentes contrataron aspectos evaluados en la alta fiscalización del Minal que realizaron los diputados en las recientes sesiones parlamentarias. Mayelin del Sol, Notisur.